Y todo parte de los sueños. Una sombra no es. Fui yo quien la creó. La adiviné entre mis sueños. La adiviné entre mis sueños. Una visión galáctica. Una extraña profundidad. Vacío que existía en mí. Vacío que existía en mí. Un sueño, una locura. Lo sé, ella nunca existió. Look into my heart and see what my love you are to me. Solo en mi mente vivió una ilusión que se formó. Una mujer, una mujer, una mujer, una mujer que yo imaginé. La debo de transformar. Ese sueño debe ser realidad. Si no lo hago, todo acabó. Si no lo hago, todo acabó. Una sombra no es. Fui yo quien la creó. La adiviné entre mis sueños. La debo transformar. Un sueño en realidad. Si no lo hago, todo acabó.